A muchas personas el tema de los ovnis no les es atractivo. Les parece que hablar de ovnis no es importante, o que más bien es charlatanería. Los diversos investigadores fraudulentos, toda la fantasía que se ha tejido alrededor del tema ovni, le ha quitado mucha seriedad y ha hecho que las personas se distraigan de cosas trascendentes que están ocurriendo en este momento. El 2021 es un año clave para la investigación ovni por muchas razones. La primera, porque apenas en diciembre, el 31 de diciembre, se liberó una información interesantísima. El 31 de diciembre, diversos medios internacionales liberaron una nota de prensa que hablaba acerca de una señal que había sido captada por el programa Breakthrough, que es un programa de escucha de radioseñales espaciales. Breakthrough Listen es un consorcio de diferentes fundaciones, quienes han proporcionado recursos para que diversos científicos, utilizando radiotelescopios como el de Parques en Australia, escuchen el universo literalmente. En el espacio exterior no hay aire y por lo tanto los sonidos no se transmiten. Lo único que se transmite son las señales de radio. Diversos objetos como las estrellas, las nebulosas, los cometas y cualquier cosa que esté ahí, emite alguna forma de señal de radio. Sin embargo, la gente del radiotelescopio de Parques detectó una señal en 2019. La señal específicamente fue captada el 29 de abril de 2019, pero nadie se dio cuenta que estaba ahí, sino hasta octubre de 2020. Esto es muy extraño porque fue pasando de mano en mano. Diversos investigadores analizaban las señales captadas en estas hojas de datos, hasta que alguien dijo que este dato corresponde a una señal comprimida. Cuando se habla de una señal comprimida significa que esta señal fue modulada. Las señales de radio son señales moduladas, esto es, se procesan para que tengan una cierta amplitud de onda y una cierta frecuencia. La señal recibida estaba en los 982 MHz. No corresponde con ninguna señal espacial libre. No corresponde con ninguna transmisión de radio que provenga de satélites o artefactos espaciales humanos. No corresponde con señales ya conocidas que se hayan captado previamente. ¿Qué significa la señal? Solo Dios sabe. Porque no ha sido decodificada ni mucho menos, simplemente es una señal, hay un registro de una señal que captó. Pero las características de la señal son absolutamente inusuales. Por otro lado, la señal como tal, está siendo estudiada para determinar qué significa. ¿Qué pudo haberla provocado? Los científicos, entre ellos Andrew Simeon, han especulado acerca de posibles orígenes. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se ha descartado la posibilidad de que sea una señal tecnológica. Lo que ellos llaman una tech signature. Que sería un evento único en la historia. Este acontecimiento pasó en letras chiquitas prácticamente en todos los periódicos del mundo. Desde los años 70's con la famosa señal WOW, que nunca fue debidamente explicada. Esta es la primera vez que se captó una señal. En la cual se puede observar una firma tecnológica. Más allá de un sonido que pudiera ser provocado por algún evento astronómico, esta corresponde a algo que fue hecho utilizando algún aparato. Pero eso no es todo. Otra parte muy importante de esta historia es el origen de la señal. ¿De dónde proviene? El radiotelescopio de Parques, al igual que muchos otros radiotelescopios, pueden ubicar el posible origen de una señal. Y esta señal proviene de Alpha Centauri. Específicamente de Próxima Centauri B. Un exoplaneta, 1.2 veces más grande que la Tierra, rocoso, en la zona habitable de su estrella, que es una enana roja. Al decir en la zona habitable significa que puede haber vida. Está dentro de una franja con temperaturas adecuadas para que haya agua en estado líquido. De acuerdo con algunos estudiosos de Próxima Centauri, consideran que Próxima Centauri B, este exoplaneta, que fue descubierto hace muy poco, tiene características propias de un planeta con atmósfera. Por lo tanto, si marcáramos la X del mapa del tesoro de la búsqueda de vida extraterrestre, este sería el lugar adecuado. Además, se encuentra a una corta distancia de la Tierra, apenas a 4.2 años luz. Es decir, que viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 4.2 años en llegar. Es una distancia escarofriante, gigantesca, pero es una de las más cortas en cuestiones espaciales. Y de ahí proviene la señal. Este anuncio significa que posiblemente haya grandes noticias. Pero un segundo anuncio que también pasó muy, muy desapercibido en los últimos días, hacia finales del año, es un inciso dentro del protocolo de financiamiento para las milicias norteamericanas. En el nuevo billete de dinero que le llaman ellos, por varios miles de millones de dólares hacia las Fuerzas Armadas norteamericanas, el Congreso incluyó una cláusula que obliga a los organismos de defensa de Estados Unidos a que en un plazo no mayor a 180 días, liberen toda la información que tengan sobre fenómenos aéreos anómalos. Esta nota también pasó prácticamente desapercibida de todas partes, pero es probablemente una de las notas más importantes que se hayan publicado. Durante años el Congreso norteamericano, tanto la Casa de los Representantes como el Senado, han pugnado por conocer la información que tiene el gobierno norteamericano y particularmente la defensa norteamericana sobre alienígenas. Pero esta vez es una orden. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Gracias!